Llega a Trelew el chaqueño Palavecino, el cantante folclórico más popular. Te invita a un show único, con toda la fuerza y el sentimiento de sus canciones. El chaqueño Palavecino. Sábado 20 de agosto, a las 20.30, en el gimnasio municipal número 1. Entradas en venta en Superbea, Chocolates del Turista, Shopping Portal Trelew y en Internet, tuentrada.com. Ausbizian, Maiban y Municipalidad de Trelew. ¡Hacemos, crecemos!